A este miércoles 9 de septiembre, el país registró 1,327 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 261 son por nexo epidemiológico y 1,066 por laboratorio, para llegar a un total de 51,224 casos confirmados en seis meses de pandemia, de 0 a 100 años. Por edad, en este momento, hay 4,366 adultos, 3,287 adultos mayores y 4,455 menores de edad. 116 casos todavía se encuentran bajo investigación. Se contabilizan 19,544 personas recuperadas. 509 personas se encuentran hospitalizadas en este momento, 237 de ellas en cuidados intensivos. El rango de edad de esas 237 personas en UCI va de 23 a 91 años. Para hoy, se reportaron 12 lamentables fallecimientos y en total se contabilizan ya 543 decesos relacionados con esta pandemia.